Buscamos alumnos creativos, innovadores, talentosos. Alumnos que se animen a ser distintos. Buscamos alumnos con curiosidad por aprender, por inventar. Alumnos a los que no les alcanza convivir en un mundo diseñado por otro. Alumnos que creen la moda en vez de seguirla. Buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. Universidad de Palermo.